¡Shh! Recién vino un militar y me advirtió, me dijo que por favor tenga cuidado con los chicos, con mis hijos y que de ninguna manera se me ocurra atravesar el cartel que dice no traspasar y menos las vallas que están por detrás. Acá hay unos containers, le pregunté que hay dentro, me dijo que es confidencial, que no puede comunicarlo. Pero que bajo mi riesgo no puedo traspasar la zona de este cartel y que si directamente cruzo las vallas que están atrás puedo recibir un impacto de bala letal. Estamos en el desierto de Nevada, en el Área 51. No traspaso. No traspaso. No traspaso.